¡Hola a todos y por qué hola! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, les traigo una partidita de Fortnite y antes de empezar os digo de que, bueno, ayer estuve leyendo los comentarios de Youtube ya sabéis que yo llegué a 150.000 suscriptores, muchas gracias a todos por suscribiros de verdad y si no estoy suscrito, suscribiros, antes de ver este vídeo y bueno, ayer estuve leyendo los comentarios de Youtube y quiero aclarar algo porque, no sé, la gente como que tiene mucho hate de gratis y conocerme y tal y quiero aclarar algo y es que yo, lo que subo en Youtube son partidas resubidas y contenido resubido de Twitch o sea, mucha gente se piensa que yo hago solo vídeos y no hago contenido allí yo mi principal contenido lo hago allí, las partidas que salen buenas y las partidas que salen chulas las resubo a Youtube, pero ya está, yo no hago vídeos solamente a Youtube porque mucha gente me dice es que recorta, es que edita más, es que no sé qué, es que mi contenido es allí y no es aquí esto simplemente es resubido para quien se pierda las partidas chulas en Twitch así que nada, aparte de aclarar eso, también deciros de que yo no estoy aquí o sea, yo soy un chaval que juego a juegos y ya está, yo no estoy aquí para presumir de mi estilo de juego yo no estoy aquí para creerme mejor ni ser mejor que nadie, yo estoy aquí solamente para enseñar y para que la gente vea como juego, ya está, no, no rayéis porque veo muchos comentarios del palo de mal rollo, no, estos vídeos no son para crear ese mal rollo, si no te gusta vete, o sea, no te rayes, no te lo veas pero no estoy diciendo, no, es que te crees el mejor, no, 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 yo no, la verdad que no si piensas así, vete, no te rayes tío, y nada, pues simplemente deciros eso, de que visto, ayer estuve leyendo nunca leo los comentarios de Youtube, no, voy a ser sincero, nunca los leo porque, ya os digo, que mi contenido en Twitch y ayer me dio por leerlo y vi mucha gente rayada así que simplemente os digo eso, de que no os rayéis y ya está, yo simplemente soy un chaval que comparte sus partidas como cualquier otro más y ya está, y se divierte, así que nada espero que os guste el vídeo, que os voy a dejar una partida en solitario de 17 kills o por ahí, no sé, y bueno, nos vemos en Twitch ahora en un ratito y dale like no soy tonto, bros, no me tardéis como un cono, por favor, me da mucha rabia he sacado muchas gracias por los 5 meses, yeee, 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 que loca mi Z, mi Z, queda por los 294 bits, Diego, tienes Z, a ver, a ver a ver a ver tienes que bajarlo o no subirlo ahora veo, ahora veo que hago a ver 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 yo creo que si algo han tocado, o sea, me da toda la sensación, pero bueno y no es porque hayan jugado a otro juego haceros caso de que no te llamaba a ver a ver a la a Vale 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 Luego digo que no Yo creo que han cambiado Sb Hugo Yo creo que lo han cambiado Porque aparte de que me lo estáis confirmando Algunos jugadores por el chat Yo creo que Que lo han cambiado aparte por eso Porque no tengo la misma sensi que siempre Y eso un chaval que juega todos los días Lo nota, por eso yo lo estoy Preguntando, barra, informando Barra, 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 barra ¿Sabéis? Así que no es No es porque lo note yo raro Ni porque Juego otro juego No es por nada O sea, no es por nada de eso Porque jugar a otro juego No es en plan No es en plan Oye, pues Juegas a otro juego A ver, si jugara Eh Una hora Dos horas de Fortnite Y Y siete de ese juego Puede decir Joder, Marky Es que normal que la nota es cambiada Si estás echando muchas más horas a ese juego Que a este Pero no es el caso, ¿sabes? Entonces Por eso Digo Que yo creo que ha cambiado la sensibilidad Porque lo noto distinto Del parche anterior A este Ahora me entendéis ahora Pero que bueno Que es un punto más de sensibilidad ¿Sabes? Que no es algo del otro No es algo del otro mundo O sea, se acostumbra Se acostumbra fácil Pero Cuando yo estoy informando de esto No me digáis No busquéis otra Otras razones Porque Eh Yo no soy de los que juegan Poco Ni Ni de Ni de los que no saben Ni nada de eso O sea, que yo llevo toda mi puta vida Juego a los juegos Y entiendo O sea, me considero Que entiendo un poquito Para Para notar esas cosas ¿Sabéis? Bye Hydro Un chara por la suscripción Pequeño Bienvenido por aquí ¿Qué se cree? ¿Cómo que me creo? Jm Llevo jugando en ordenadores 12 años casi Y los seis últimos Han sido De 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 Obviamente No voy a saber Seguramente Haya más gente Que 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 sepa más que yo Pues obviamente Igual que hay gente Que trabaja mejor Que otra gente En la vida ¿Me entienden? Mi PC he comprado entero Bueno, pieza a pieza, pero me lo compré entero No me lo compré una pieza de una Bueno, si es por pieza a pieza A ver, si te refieres que un PC entero De pieza a pieza, de los que vienen Si te refieres que un PC entero Que si es de los que vienen ya montados Del Mediamar, por ejemplo De cualquier sitio de esto No, no es así Ha sido pieza por pieza En plan aconsejado Con aconsejado me refiero De que yo no tengo ni puta idea De que componente es mejor que otro O sea, sé muy ínfimo sobre eso Sobre piezas y tal Pero configurar un ordenador Si sé más que decir Take out No, no, no Estoy super frío No lo sé Alba Porque es que Me tengo que llevar mi PC si quiero jugar Y no voy a llevar mi PC para jugar El coche Paso, paso Sí, sé que tengo un saltador y un coche detrás Pero prefiero ir andando Prefiero ir andando Porque tengo que farmear y tal Antes de Minecraft que jugaba Yo no solo he jugado un juego Y ya Yo he jugado un montón de juegos O sea, tenía Un juego main, por así decirlo He echado un montón de horas Pero he tocado un montón de juegos He tocado ver Watch H1Z1 Pug Rush también tuvo una época que jugaba El arma 3 ha sido un vicio También es Bueno, pero el arma 3 ha sido Yo creo de los más vicios Después de Minecraft Eh... Así que haya jugado mucho Muchísimo O sea, tocar juegos Se toca un montón Pero... Que haya jugado mucho Mucho Si tuviera un orden O sea, si tuviera una lista En plan Primer juego que he jugado mucho Segundo juego que he jugado mucho Tercer juego que he jugado mucho Si fuera así En orden sería Minecraft Eh... Arma H1Z1 Pug Y... Fortnite Fortnite yo creo... Bueno Yo creo que Fortnite ya supera a Pug H1 no sé Pero a Pug sí Bueno Fortnite yo creo que ya supera A... A... A Pug, eh Es que en este juego ya tendré mil horas 100% ¿Verdad? H1 Este juego ya tengo Ya tengo Pues sería Minecraft Eh... Arma Al arma Al arma es que Riz Micro Es que hay que besarle Para que no se enfada Para que no Se raye Pues sería Minecraft Arma Y Fortnite El arma ya te digo que el Fortnite no Joder Es que el arma estuvo jugando Un puto año Casi todos los días Cinco horas o seis ¿Sabes? CSGO tengo cien horas Por eso no ni lo cuento CS Lo he tocado y ya Así que ese sería un orden de... De... De horas que he echado El puto tiene muchísimas horas Más horas que en el H1 En el H1 tengo tres cuentas Y una tiene mil horas La... Y otra... Y las otras dos tienen una doscientas Y otra trescientas O sea algo de eso Pero vamos Pero igualmente yo creo que... Tendré dos mil horas o así en el H1 Así que yo creo que sí Minecraft Arma Y Fortnite Después H1 Y Pug O Pug Es que Pug tengo mil horas Y ya está Nacho es que tengo tres cuentas de Steam No, si... No me tienes a agregar las tres Luego te digo el nombre de las tres si quieres Y ves todos los juegos que tengo Y todas las horas si quieres y tal Porque se podría hacer un comando así Todo chulo de horas Hostia, un comando de eso puede molar, ¿verdad? Horas en juegos Unas stats ahí ¿Cuántas horas le calculas al Minecraft? Es que a ver ¡Ojo! Hostia Es que no lo entiendo, ¿sabes? No lo entiendo, joder Cuatrocientas... Cuatro mil bocheces son cuatro mil horas No sé cuánto... No sé cuántos bocheces tengo jugado No sé cuántos bocheces son cuatro mil horas 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 Tengo cero balas, tío. Tío, no, no, no. Me han disparado de otro lado, tío. Tío, qué rabia me dan que me disparen de otro lado. Qué rabia me da que esté luchando mal un tío y me disparan de otro lado, ¿sabes? En plan, bro, ¿no tienes vida o algo o qué? Encima el tío estará por aquí abajo, ¿sabes? Está ahí arriba. Sí. 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 Espera, espera, que creo que me acaban de decir una broma. Le quita 21 de daño, va. Si yo fuera mal, ¿en serio quita 21 de daño más el azul? Epic Games, ¿qué está pasando? Me estoy perdiendo de la vida. Epic Games, ¿qué está pasando? Me estoy perdiendo de la vida. ¿A dónde vas a llegar? ¿A dónde quieres llegar? Me tiende a un su... Hijo de puta. Cara de manzana. Ah, perdón, llévalo. ¡No! 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 ¡Uy! Tengo a ver el teatro. Eso es el cambio, ¿no? Por lo visto lo cambiaron, manito. Por eso me dijeron. ¡Si! ¡Ma! ¡Sexy boy! ¡Ah! 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 No 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 Te lo hagas ¡Gracias! ¡What the?! ¡Pero, bro! ¡What the fuck?! ¡What the fuck?! ¡Maintis! Me hago main, eh Me hago main esta arma, eh Me hago quesito por aquí Un quesito Y ahí tiene la puerta Una pelotita Y a bailar ¡No! ¡Quería bailar! ¡Fuck! ¡Bro! ¡Me hago main esa arma!